¿Qué es el plan de desarrollo de los niños y niñas? ¿Qué es el plan de desarrollo de los niños y niñas? ¿Qué es el plan de desarrollo de los niños y niñas? ¿Qué es el plan de desarrollo? Yo creo que este plan de desarrollo tiene un sello inminente de la colaboración y participación de los niños y niñas y adolescentes del departamento. Muchas gracias a Colombia LIDE por el acompañamiento porque siempre que hemos acudido a ellos siempre ha habido una respuesta oportuna, rápida y contundente que nos ha permitido hoy poderle presentar al país no solamente el primer plan de desarrollo, el primer plan armonizado, sino un plan con un sello contundente de los niños y niñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!